El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, anunció la creación de títulos valores gubernamentales, denominados como letras de tesorería, un préstamo del Banco Central de Nicaragua por un monto no identificado. Expertos consultados por Confidencial consideran de que el hecho que el gobierno se ve obligado a prestarle dinero al Banco Central revela que hay un severo problema de liquidez frente a la caída de las recaudaciones fiscales. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, informó que existen al menos 20 presos políticos que tienen varios meses de haber sido encarcelados y que aún no tienen en su contra una denuncia formal de la Fiscalía. El director de la CPDH, Marco Carmona, califica el estado de los presos como un secuestro y detención ilegal, además de una violación a la ley que establece la libertad de los recluidos que no tengan una acusación judicial durante las primeras 72 horas. Familiares del maratonista Alex Vanegas aseguran que el popular corredor de la protesta cívica sufre una pérdida gradual de su visión, producto del aislamiento y su encierro total en las celdas del Chipote. Vanegas se encuentra recluido desde el 2 de noviembre y es acusado de presunto escándalo público por recorrer las calles del país con consignas de justicia y democracia. El maratonista tiene a su favor una orden de libertad que fue engavetada por el sistema penitenciario y por el contrario han agravado su estado de salud. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH denunció hoy el recrudecimiento de la escalada de ataques a la prensa independiente y la persistencia de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua por parte de la dictadura Ortega Murillo. El nuevo comunicado de la CIDH pone de relieve la gravedad de la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias y hace hincapié en el aumento de las denuncias de malos tratos y castigos físicos contra mujeres y hombres recluidos en las cárceles La Esperanza y La Modelo. En Costa Rica, dos mujeres periodistas se sumaron a la denuncia por abuso sexual contra el expresidente y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. La costarricense Nono Antillon y la norteamericana Emma Daly denunciaron que fueron acosadas y toqueadas por Arias a finales de los años 80 y principios de los 90. El expresidente ha sido acusado penalmente por violación por una médico y activista antibélica por una agresión sexual ocurrida en 2014. En El Salvador, el presidente electo Nayib Bukele reiteró que convocará a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y señaló como objeto de investigación a los capitales de la Alianza ALBA. El mismo día de su triunfo electoral, el vicepresidente electo Félix Ulloa adelantó la posición de su nuevo gobierno sobre la crisis de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos e indicó que demandarán la aplicación de la Carta Democrática. En Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia felicitó a Bukele por su triunfo electoral y le pidió que su solidaridad con el pueblo nicaragüense se convierta en acciones concretas contra el régimen Ortega Murillo.